Ernesto Che Guevara, un revolucionario nacido un 14 de junio de 1928 en la ciudad de Rosario, Argentina. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen con la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Este luchador social, a pesar de sus orígenes, perteneció al movimiento revolucionario cubano, siguiendo los ideales del líder Fidel Castro. A finales de la década de 1950, se convirtió en el comandante del ejército revolucionario que derrocó la dictadura cubana de Fulgencio Batista. Ernesto Che Guevara, además de defender la revolución y la independencia en Latinoamérica, combatió por la defensa de la causa de los pueblos. Creemos, y después de este viaje más firmemente que antes, que la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza que desde México hasta el Estrecho de Magallanes presenta similitudes etnográficas. Hoy seguimos celebrando la vida. El Che no ha muerto, porque aún hay un pueblo revolucionario que prefiere morir de pie a vivir de rodillas. Son días en verdad difíciles, pero dignos de ser vividos. Comandante que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria plasmada en moldes de gloria.